Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás, porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no, no hay tiempo de explicarte Y preguntar si te amé lo suficiente Yo estoy aquí, y quiero hablarte ahora Porque se rompen en mis dientes las cosas importantes Esas palabras, que nunca escucharás Y las sumerjo en un lamento, haciéndolas salir Son dudas para ti, una por una aquí Las sientes ya, pesan y se posarán Entre nosotros dos Y si me faltas tú, no las puedo repetir No las puedo no luciar En cambio no, me prueben los recuerdos De aquellos días que corríamos al viento Quiero soñar, que puedo hablarte ahora Ahora, ahora, ahora En cambio no, hoy no, hay tiempo de explicarte También tenía, ya, mil cosas que contarte Y frente a mí Mil cosas que me arrastran junto a ti Quintas bastaba respirar Solo respirar muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio no